Ya una vez me dejaste Y hoy de nuevo te echaste a volar Ahora no pienso detenerte Pero no vuelvas jamás Tú te sientes muy seguro Que conmigo prefieres jugar No te olvides que el valiente vive Hasta que el cobarde quiere Y ya me cansé de rogar Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda afuera Échale mariachi Tú no quisiste ya el trono Preferiste rodar y rodar No digas que nadie te comprende Que a ti mi amor te daba igual Tú me dijiste lo mismo Que tu destino seguía estando allá Te agradezco Te agradezco No vuelvas nunca nunca Y ya no soy la misma Y ya no soy la misma Te puedes quedar por allá Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó Pero se te olvidó Pero se te olvidó Que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda afuera Tú serás el rey que todo lo puede Tú serás el rey que todo lo puede Tú serás el rey que todo lo puede Pero yo soy la reina